¡Ay, gracias! ¡Bravo, Orto! Me encanta, me encanta verte bien. En principio me encanta verte bien, hablamos mucho todo este tiempo. Tengo que agradecerle, te digo, ahí lo tengo conmigo, Nachito Luque. Nachito, sí, estuvo con vos. No, me dormimos juntos. Armó un quilombo el día que vino, durmió con vos. Dormimos juntos, me cuida. Son muy amigos. Está a cargo mío, igual que Vanessa López, no, me cuida mucho. Son tus dos amigos que los acompañaron en este último proceso. Todo este tiempo. ¿Pero son acompañantes terapéuticos? No, 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 son amigos. Están acompañando, yo estoy sola. No, 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 claro, no sabía cómo era el tratamiento ambulatorio, digamos. Ahora vamos a hablar de lo importante que es eso, el tratamiento. ¿No estás en el bailando, finalmente? No, finalmente no. ¿Qué pasó? Y estaba, digamos, me habían propuesto. Vos estabas muy entusiasmada. Lo que pasa es que el tema es así, cuando se abarajó tanto el nombre en los medios, en la televisión, tanto como en las redes sociales, vos decís, más, yo ni sabía que iba a estar y de repente yo también me llevo una gran sorpresa al saber que iba a estar, porque, bueno, yo también un poco lo hablé con Moria, que la agradezco a Moria y a Maxi Cardaxi, que me están haciendo la prensa y difusión a ellos, así que les mando un besito ahí, a esta cámara. Fue, por un lado, se daba con Barstar y, sinceramente, me cayó con un baldazo de agua fría, porque si vos sabés que no vas a estar, es como que te digan, che, vos vas a conducir el programa y de repente, no, no conducís vos, va a conducir otro. Bueno, ¿qué pasó? Me cayó con un baldazo de agua fría, no te voy a mentir, pero bueno, nada. Vos estabas muy ilusionada con estar en el baile. Y sí, porque si vos sabés que no vas a estar o no te nombran, no te haces ilusiones, y más sabiendo, digamos, en la situación donde yo estoy en este momento. ¿Por qué te ilusionaba tanto volver a ir bailando y a la pista? Porque me anunciaron, me anunciaron. No, pero digo, vos María, sé que tenés propuestas para trabajar en teatro, te lo han ofrecido un montón de cosas, quizás para ahora, para más adelante, pero mientras charlamos durante este tiempo, vos me decías, yo quiero volver a la pista, quiero demostrar que estoy bien, quiero bailar, que a mí me encanta. Obviamente, yo tenía muchas ganas de estar, pero cuando, o sea, para mí fue un baldazo fría. Yo te voy a decir algo, a ver, yo durante el año pasado que estuve muy mal, me había llamado Carmen para ocupar su lugar, me llamó dos veces, una vez para estar en el verano, después ella que me dijo que quería que hiciera el reemplazo de ella, y yo me puse mucho a llorar en ese momento porque sabía que no estaba, que no lo podía sostener. Después hasta hablé con Ventura, también me ofrece cosas, con Polino para ser panelista, y yo le dije, Marce, o sea, no puedo, no, tenés que venir solamente los domingos, quedarte, hablar, tenés que estar vos, quiero una figura como vos, pero yo no estoy, no estoy como persona, o sea, yo misma sabiendo de mis carencias, de mi estado en como yo estaba, decidí no trabajar, es como que vos, me llamás en el verano y me digás, quiero que sea panelista, y yo en ese momento te hubiera dicho, no, Ángel, no puedo, no estoy bien, no lo puedo sostener, y porque respeto mucho, me costó mucho llegar el nombre que llego a tener, o sea, mi carrera no es un bailando, he hecho ficción, te encabecé muchas temporadas teatrales, entonces me parece que hay que respetar mucho la carrera de uno, entonces si vos no podés trabajar, no lo podés sostener en el tiempo, quedate en tu casa o tratate y bueno, hacé lo que... Y hoy por hoy sentís que estás apta para el bailando, lo hablaste con los médicos, te cuento, hoy por hoy, o sea, así como yo se lo comenté esto al chat, si yo realmente no lo pudiera sostener en el tiempo, yo estoy contenida, tengo mi grupo, o sea, de contención, así como tengo a la clínica, bueno, agradezco a la clínica Carpe Diem, porque gracias a la clínica Carpe Diem, o sea, ellos que me volvieron a aceptar, volví a entrar a la clínica, y gracias a ellos estoy bien, también tiene que ver mucho mi fuerza de voluntad, mis amigos que me apoyan, porque si vos no tenés, y ahí me di cuenta, si vos no tenés también gente atrás, tanto como un grupo terapéutico, gente que te ayuda, que está al lado tuyo, que tu red de conducción son tus amigos, y yo ponerle el apoyo, obviamente, si no le pongo la parte que yo quiero también, que eso es más que nada fundamental, primero tenés que querer, si vos no querés, no podés hacer nunca nada. La voluntad del ángel. La voluntad, por eso, o sea, yo, a veces uno decís, ¿y por qué no te internás? No, tal vez en otro momento, no quería y no podía, cada uno se lo que puede, es una frase que se me quedó de mi ex marido. Esa es una parte de la adicción que no se entiende, que uno hace lo que puede. Uno hace lo que puede, sí, es así, tenés que querer, y si no querés, no... Y a veces querés y te traiciona también la voluntad. Totalmente, esto es día a día, y poder llegar a tener una recaída, obviamente, es parte de una enfermedad, de una adicción, puede ser desde un obeso, desde poder tener un alcohólico, un fumador, desde la droga, lo que sea, no sé. Es triste, pero es la realidad. Entonces, lo importante es, a veces uno toca a fondo, como, bueno, igual quiero terminar, quiero concluir esto, Ángel, déjame decir. Cuando yo sabía que no estaba apta, me decía, es tu oportunidad para volver con Carmen, trabajá, trabajá. Y yo dije, no, me quemo esto, no lo sostengo, no estoy bien, llorando, la llamé a Carmen con el dolor del alma, con lo que sentía en ese momento, tengo la oportunidad, me está llamando Marcelo Polino, o hablo con Luis para que me esté ofreciendo otras cosas, para hacer radio, para ser de panelista, y yo hoy no puedo estar, ni siquiera podía ir a un programa de televisión, chicos. Esto de estar acá, levantarme a la mañana, no lo podía hacer. Claro. No lo voy a decir con lágrimas ni con nada, pero hoy me da, este... Orgullo, poder hacerlo. Me da orgullo y endereza poder decirlo. Que para otras personas son cosas mínimas, pero para el que está saliendo, cada pasito como este que acabas de contar es importante. Sí. Porque vas venciendo las propias barreras que antes no podías. Totalmente, esto es día a día, y la verdad que yo estoy como... Puede ser que me emocione un poco, se van a entender. Sí. No me quería emocionar. Emocionarte. Pero no pasa nada, lindo. Bueno. Escúchame, sentías que el bailando te iba a ayudar. Sí. A tener una disciplina. Bueno, vos estás sostenida, aparte iba a ir con mi acompañante terapéutica, yo tengo en mis grupos, de hecho hoy... ¿Sabes qué? Me acuerdo, me quedé algo grabado, me dijiste una vez, que te encerrabas en el gimnasio, no estabas mal, para tener la mente ocupada, que por ahí te quedabas 8 o 9 horas, porque eso te distraía de la otra vida. Totalmente. Porque estaba con la clínica, pero no estaba tan contenida, estaba sola. Hoy vamos con Nacho, que vamos al gimnasio, vamos a decir, bueno, acompáñame al dentista, acompáñame al médico, acompáñame a la reunión con la abogada, acompáñame al kinesiólogo. Estamos como todo el tiempo, igual que Vanessa, Euge, vení, vamos este fin de semana. Mucha gente de María sentía que el bailando quizás te exponía algo, acá lo hemos debatido bastante, vino Andrea Rincón, que también tuvo problemas similares y lo dijo, que te exponía algo muy fuerte desde lo emocional, que por ahí eso, alguna polémica, alguna cosa fea, te podía desestabilizar y caer de vuelta. No, mirá, te cuento, inclusive le hablaba con todo el grupo terapéutico, o sea, la gente de la clínica, hasta el dueño, me decía, vos trabajar te hace muy bien, es verdad, a mí me hace bien, primero, cuando vos salís de la clínica, ya se viene el orden, o sea, tener una disciplina. Exactamente, lo que él me dijo, a vos algo, a mí algo que siempre me ayudó a ser quien soy, es cuando yo tenía una disciplina en mi vida, cuando yo era una persona, bueno, que es lo que estoy encaminando para eso, siempre que me discipliné, dije, voy a hacer esto, quiero esto, logré, o sea, soy quien soy, gracias a que era una persona siempre disciplinada, toda mi vida entrené, era profesor de educación física, era una persona, cuando yo fui así como, tipo de régimen de servicio militar, que yo era así, así llegué a ser quien soy. Bueno, a veces la vida te corre de camino y bueno, Ana María, yo creo que acá hubo un teléfono descompuesto, porque vos, de hecho, bueno, dijiste que te ilusionaste con el bailando, pero el chato Prada acá, cuando salió telefónicamente, dijo que nunca estuviste convocada. Que había habido charlas. No, 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 dijo que no estuvo convocada, dijo que hubo charlas al revés, que en realidad, yo sé lo que dijo, yo sé que esto se manejó tanto por la televisión o por las redes sociales, pero dejame decirte algo, tanto me decían, no, vos a vos, trabajar te reordena, te estructura, me dice, te da, aparte que te estimula, o sea, a mí me hace muy bien trabajar, capaz que a otras personas, no, sé cómo es el programa, digamos, todo lo que es el bailando, sé de qué se trata, ya participé. ¿Alguna vez te desestabilizó el programa? No, la otra vez que pasó, bueno, obviamente que no tiene nada que ver, digamos, ¿te acordás que yo trabajé en el 2014, también cuando estaba en tratamiento, para variar en ese momento? La pelea con Mori y todo eso. No, 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 eso no tiene nada que ver. La vez, este, que se había visto un video esa vez, Ah, el primer video. Pero digamos, que yo había tomado alcohol y me preguntaban si había sido una recaída, y yo le dije que no, yo dije no, es verdad, es una recaída, pero no tiene nada que ver que me haya desestabilizado el bailando. Ahora Eugenia, ¿por qué, digo, si tenés propuestas, por ejemplo, para el verano?